Desde Colombia, Estados Unidos y España mis amigos, el profesor Marvin Cabrera manda a llamar a todos los refuerzos disponibles para que vengan a la selección sub-20 al microciclo número 5 de trabajo y aquí también está la respuesta que ya no queremos a rojos, que ya no queremos a cremas, a su sierra bueno pues aquí el profil para gustos colores y trae un montón de jugadores de afuera como jugadores también departamentales y pues la cantidad de jugadores tanto de rojos como de comunicaciones se ha reducido bastante esto habla también de la gran competencia y el gran proyecto que trae esta selección sub-20 te mantengo al tanto de todo lo que pasa aquí en el fútbol nacional así que recuerda apoyarnos con un fuerte like suscribirte al canal si aún eres nuevo y sobre todo acompañarnos todos los días con lo mejor de la información mis amigos el profe Marvin Cabrera ya sabe que ya no tiene mucho tiempo que perder porque tiene la competición ya aquí a la vuelta de la esquina y ha convocado 25 jugadores nuevos o 25 jugadores para un nuevo proceso Fausto Sebastián Delgado mis amigos nuevamente es convocado a la selección nacional de Guatemala en su segundo microciclo con el profe Helbert el Alessandro Guzmán Chamalé de la primera división de Pinulteca Adrián Enríquez y Fuentes del Deportivo Misco Conex viene a reforzar a la selección guatemalteca Denzel Israel Díaz Tuche de Chirinabajul Elvi Geraldo Ellington de Municipal Osman Guerra de Navas y nada menos que perdón Osman Gerardo Salguero de Municipal Daniel Emiliano Mérida también de Municipal Luis Diego Castellanos de la tercera división del Deportivo Misco Santiago Garzaro del CF Rayo Majada Onda y también de la de la UPCL traen a Nathan Mendali también mis amigos de comunicaciones vienen tan solo tres jugadores Axel Romelio de la Cruz Kevin Omar y Escas Juan Fernando Solares del Mindex United MLS Next Alan Lemus del mismo equipo del Midwest United MLS Next Daniel de León del Western MLS Next Jeffrey Emanuel López Orellana Matthew Dominic Evans del AFC viene también Diego Leonel Soberanis del Green Valley High School viene también mis amigos Adrian Estuardo Recinos de New York Red Bull viene también Ollier Armando Escobar del New England Revolution 2 Gavino Luis Fernando Vásquez viene también mis amigos de la antigua Guatemala de la antigua también viene Selvin Sagastume y también Diego André Fernández para completar mis amigos con Jared Rodríguez Giraldo del Club Deportivo Pereira de Colombia y terminamos con Diego Bolaños el cual todavía pues no tiene equipo pero está entrenado con la selección porque es muy del algrado del profe así que estos son los 25 convocados por parte del profe mis amigos se me hace algo sumamente importante jugadores que tienen mucho potencial jugadores que son pues muy queridos me da bastante la atención les soy bien honesto que el profe ha traído a bastante legionarios precisamente trae a Santiago Garzaro trae a Fausto Delgado trae a Nathan Mendali trae también a Alan Lemus a Daniel de León a Jeffrey a Matt Evans también trae a Diego Leonel también trae a Arian Recinos también trae a Ollier Escobar también mis amigos trae el caso de Yarez Rodríguez que son 11 jugadores y por eso mismo es que son 11 jugadores los que trae el entrenador de afuera son 11 los jugadores que el entrenador trae del extranjero llama mucho la atención obviamente la base son de Estados Unidos pero pues vienen jugadores también como Yarez Rodríguez que tiene 18 años me hablan muy bien de él dicen que es defensa central ha nacido en Colombia tiene ascendencia guatemalteca y pues va a estar representando a nuestra selección si el profe Marvin Cabrera lo ve conveniente a mí se me hace sumamente importante seguir trabajando con una base de jugadores repiten pues algunos de ellos ya varios de ellos se conocen pero los que repiten de la ocasión pasada es Fausto Delgado es el caso también de Elbie Ellington Santiago Garzaro Nathan Mendali Jeffrey Emanuel López Matt Evans también el caso mis amigos de Adrian Recinos Ollier Escobar entonces si nos damos cuenta también Diego Bolaños creo que son 8 jugadores los que repiten de la convocatoria pasada son 8 jugadores los que ya prácticamente son la base de la selección nacional de Guatemala y pues aquí están nuevamente con la selección vienen a demostrar todo su potencial espero que les vaya muy bien a estos chicos se espera que hayan dos partidos amistosos en estos días precisamente contra equipos de segunda división más que todo para verlos más que todo para organizarlos vamos a ver qué es lo que más nos trae la selección nacional de Guatemala que arrancará ya próximamente los microciclos de trabajo porque empiezan desde el día de mañana hasta el día 30 vamos a ver entonces cómo le hagan los chicos como siempre invitarte que dejen un fuerte like que te suscribas que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información nos vemos muy pronto hasta la próxima chau 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 chau